¿Y tú todavía no sirve? ¿Y tú todavía no sirve? ¡Oh, oh, oh! ¡Marinera Norteña! ¡Del Perú para el mundo! ¡Con el trino de mi guitarra A ver si te voy a cantar Con el trino de mi guitarra A ver si te voy a cantar Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar ¡Con el trino de mi guitarra! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Con el trino de mi guitarra! ¡No te voy a cantar! Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar ¿Qué se dice Alejandro? La dicha que tiene Pepe Olivera Ninguno de nosotros la tiene ¿Qué? Vive con 20 mujeres Y a ninguna la mantiene ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Con el trino de mi guitarro verso te voy a cantar Pero baila, se batea y verás que te va a cantar Pero baila, se batea y verás que te va a cantar Con el trino de mi guitarro verso te voy a cantar Pero baila, se batea y verás que te va a cantar Pero baila, se batea y verás que te va a cantar Así Arrima tu chocobalza No te pasen a lanzar Arrima tu chocobalza No te pasen a lanzar Dale una niñadita Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar Pero baila, zapatea Y verás que te va a gustar Un besito pa' las nenas Y pa' las viejas un mordisco